Empresas chinas comenzaron un boicot a productos estadounidenses, en particular de Apple, como muestra de apoyo a la tecnológica Huawei y a una de sus ejecutivas que sigue detenida en Canadá. La detención desde el pasado. 1 de diciembre de Meng Banshu, ejecutiva e hija del fundador de la tecnológica china, ha venido a condimentar el enfrentamiento comercial que mantienen el país asiático y Estados Unidos, y podría incrementarlo. Puedes leer, directora financiera de Huawei enfrenta cargos de fraude en eula ejecutiva permanece detenida en la ciudad canadiense de Vancouver a pedido estadounidense por acciones que violaron el embargo a Irán, y la decisión sobre su liberación bajo fianza, que se esperaba para la víspera, podría darse este martes. Empresas chinas han informado sancionarán a empleados que adquieran artículos de Apple, mientras, empresas chinas de la cadena de producción de los teléfonos inteligentes fabricados por Huawei, han informado que darán prioridad a componentes chinos e incluso sancionarán a empleados que adquieran artículos de Apple. Un ejemplo es Mempad, proveedor de componentes para teléfonos inteligentes con sede en la sureña ciudad de Shenzhen, que informó que dará prioridad a los componentes de Huawei. Y sumó un subsidio de 15% para sus empleados que compren teléfonos inteligentes de la marca Huawei, además de que prometió sanciones y descubre que alguno de sus colaboradores adquiere iPhones de Apple. Te puede interesar. Estos son los celulares que emiten mayor radiación, te hacen daño. Chengdu R.Y. de Information Technology Company, con sede en Sichuan, anunció a su vez que todos los componentes de sus equipos provendrán de Huawei, y también anunció subsidios para sus empleados que compren equipos de la empresa para la cual labora la ejecutiva arrestada. No queremos forzar a nuestros trabajadores a comprar productos de Huawei, señaló una ejecutiva de Chengdu al diario chino Global Times, pero sí mostrar el sentido de patriotismo de nuestra compañía, agregó, la... Petición de usar de manera preferente componentes de Huawei y dar subsidios a los empleados para comprar artículos de esta empresa se expande en las empresas tecnológicas chinas, precisó el rotativo. La Cámara de Comercio de Sichuan pidió a todos sus afiliados unirse al boicot a los productos de la estadounidense Apple, pues Huawei es una empresa nacional china y pidió a todo el pueblo del país asiático luchar contra la hegemonía estadounidense. Finanzas prohíben en China venta de algunos modelos de iPhone reportes de la prensa canadiense explican que Meng, como ejecutiva de Huawei, usó a su subsidiaria no oficial Skycom para operaciones entre 2009 y 2014 con una empresa de telecomunicaciones de Irán, violando las sanciones estadounidenses por comerciar con el país islámico. En ese proceso habrían sido involucrados bancos estadounidenses sin su conocimiento, lo que derivó en acusaciones de fraude pues éstos señalaron que esas operaciones las pusieron en serio riesgo financiero. Meng, de 46 años de edad, es hija de Ren Zhengfei, fundador de Huawei y además de exoficial del ejército chino y del gobernante Partido Comunista. Gracias por ver el video.